Mi hijo, píjame el ser del querido rincon puntano En prueba de que te quiero a esta zampita te canto En prueba de que te quiero a esta zampita te canto El canal, la calle Angusta y el río Guido también Y el canal, el 25, los 20, el 10, el 10, el 10, el 10, el 10 Y el canal, el 25, los 20, el 10, el 10, el 10, el 10 Lugares que subían tanto en cuanto a la fundación Los que se mueren en mi memoria y en el tronco corazón Los que se mueren en mi memoria y en el tronco corazón ¡Segunda! ¡Aleluya! Recuerda esas nochecitas bajo una luna planteada Cantaba una serenata editada una tonada Cantaba una serenata editada una tonada Y con el último corte desde la abierta ventana Recibía la sonrisa de alguna vida montana Recibía la sonrisa de alguna vida montana Lugares que subían tanto en cuanto a la fundación Los que se mueren en mi memoria y en el tronco corazón Los que se mueren en mi memoria y en el tronco corazón ¡Gracias!